Buenas noches barranqueñas y barranqueños, gracias por permitirme a esta hora de la noche estar allá compartiendo con ustedes allá en su casita a través de nuestro canal local de televisión, Enlace Televisión, gracias también a los miles y miles de oyentes de La Voz del Petróleo, Frecuencia M 1540, filial de Caracol que a esta hora también están allá a través del receptor y a los miles y miles también de que escuchan la www.barrancavermejavirtual.com Saludo también a todos la gente que nos ve y nos escucha a través de de la emisora virtual. Hoy nuestro invitado, un barranqueño, abogado, es al alcalde de la ciudad. Hablamos de el doctor Jorge Eliezer Sepúlveda Patiño. Jorge Eliezer, buenas noches. Buenas noches, Darío. Gracias por estar aquí acompañándonos hoy en charlas con Darío. Lo hemos invitado para hablar de la famosa ley quinientos quince cincuenta y uno el seis de julio dos mil dos por la cual se modernizan los municipios. Pero antes de iniciar, bueno, usted fue, este es el segundo, es alcalde que viene aquí a charlas con Darío. El primero es un amigo suyo, de la generación suya también allá, nuestro amigo Alberto Murcia Severiche. ¿Usted fue alcalde en qué época, Jorge? mil novecientos ochenta y cinco, mil novecientos ochenta y seis. ¿Cómo fue esa época? ¿Cómo era barranca en esa época? La administración pública municipal, no existía tantas dependencias. El número de secretarías ha reducido. Secretarías. ¿Cuántas secretarías tenía? No existía, puedo decirle las que no existían. No existía educación, no existía bienestar social, no existía salud, no existía el inderva, pero las demás obras públicas existía, existía hacienda, creamos la secretaría general y se inició en esa época, no existía la privada como tal, como secretaría, existía planeación municipal. ¿Cuánto era el presupuesto que se manejaba por año? El presupuesto municipal eran quinientos cincuenta millones de pesos. ¿Quinientos cincuenta millones? El de la... Lo que vale un contrato lo que... Pero bueno, en ese tiempo también era, era mucha plata. La novia era reducida. Sí. Pues, Ecopetrol no pagaba, todavía en la época mía, con una lucha que se inició con Alberto Murcia Severicha, en la época mía continuamos con esa lucha para que Ecopetrol pagara los impuestos que legalmente le debía al municipio. En la época mía pagaba de predial cincuenta millones de pesos. De... industria y comercio pagaba cien millones de pesos. ¿Quién era el presidente del consejo de la época? Hubo... Varios. Hubo varios. Florentino León Vega. Sí. Un presidente del consejo. Hubo... Conservadores también presidentes. ¿Y el gobernador que lo nombró? Porque en ese tiempo se nombraban por decreto, lo nombraba el gobernador de turno. ¿Quién era el gobernador de turno? El que me nombró a mí fue el doctor Álvaro Calajeris, conservador. Conservador. Es... ¿Y le entrega a quién? Y le entregó a Rafael Fernández. Ah, Rafael. Fue la primer administración de Rafael Fernández por decreto. Y él después fue elegido popularmente. Fue el primer alcalde popular. ¿Los problemas de la ciudad en ese entonces, Jorge? Los problemas, pues, los financieros en primer lugar, la lucha contra de Ecopetrol, para que pagara las regalías, para que pagara la industria y comercio lo que debía pagar, para que pagara el predial que debía pagar. Tuvimos una lucha para que los vehículos de Ecopetrol, pues, pagaran el impuesto en tránsito. Eso era una lucha que había, financiera más que todo, con la escasez de presupuesto. En segundo lugar, es la la presencia de personas de otros lugares de la región. Personas que venían en busca de de vivienda o huyéndole a la violencia que había por esos días por las zonas del sur de Bolívar y aquí por la zona de de del Bajo Simacota. Ya los problemas sociales se sentían, porque usted va del 85, 86, pero de esa época de ahí empieza a calentarse la ciudad y luego venimos a unas épocas muy violentas. La época del 87, 88, 89, el 90 fueron épocas de de mucha confrontación y en donde la guerrilla fue aquí salvaje y asesina. Sí, en esa época había más que todo era huyéndole a los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército en el sur de Bolívar, lo mismo que en el Bajo Simacota. A mí me correspondió enfrentar la toma de la catedral, que la tomaron. Sí, claro. La toma del parque infantil, la toma del CDB. ¿Y el colegio Nariño también? No, el Nariño fue posterior. Fueron las primeras tomas campesinas. Las primeras tomas. La primera de esos campesinos del sur de Bolívar. Eso, fue la catedral, el CDB y el parque infantil. Que duraron aquí un poco tiempo. Duraron mucho tiempo. Pues hubo que hacerles en el parque infantil letrinas públicas. Sí, el parque infantil. En la esquina ahí de la Totuma, que casi se quiebra la Totuma, porque con ese gentío ahí, hicimos otro baño público ahí en las 49 del parque infantil. Bueno, usted es una familia numerosa. ¿Cuál es la familia Sepulveda? Casi todos están por aquí en Barranca. ¿Cuántos son? Sí, la familia mía es mi papá y mi mamá. Hay un poco de abogados, educadores, maestras. Sí, sí. Mi mamá y papá sí son paisas. Ellos vinieron aquí hace 70 años, ya fallecidos. Nacimos en Barranca, somos nueve. Los hermanos míos, tengo uno pensionado de la Contraloría Municipal de Barranca. ¿No le empleó usted, no? No, no, no. Cuando yo llegué a la alcaldía, le cuento, cuando yo llegué a la alcaldía, el hermano mío era empleado de Tesorería Municipal. Pues yo creí que ese hecho iba en contra de mis principios éticos y de administración pública y le pide renunciar. No, él renunció. Él renunció. Esa renuncia es lo mismo que le piden a uno que renuncie o que lo echen. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Sí, sí, bueno, es como un despido indirecto. Hoy con el avance de la jurisprudencia y las leyes, eso lo castigan, lo renuncia. Bueno, ese, y los demás hermanos, cuatro hermanas, maestras todas, escuelas oficiales y públicas del municipio, y un hermano abogado. Ahoritica está vinculado con la administración por contrato de prestado de servicios. Sí, por ahí. ¿Cómo llama él? César Augusto Sepúlveda. César Augusto, lo veo muy activo ahí trabajando. Él es muy trabajador, muy activo, muy piloso y le gusta la actividad pública y el servicio a la comunidad. Bueno. Él está en el segundo bloque detrás del tema, pero no íbamos a perder la oportunidad de tener aquí a Jorge Elías César Sepúlveda Patiño, es alcalde de nuestra ciudad, persona que conoce también la ciudad, a recordar un poquito la historia. Dicen que si no recordamos la historia, estamos propensos a volver a repetirla. Vamos al primer corte y a regresar, vamos a hablar ahí sí, del 1551, de la ley 1551 del 6 de julio de 2002. Ya regresamos. Disfruta en el restaurante, bar, mi molino viejo, comida típica e internacional, platos a la carta, eventos sociales, todo en un ambiente íntimo y acogedor. Medcon Limitada, servicio atorneado por control numérico computalizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado, babitado y soldadura tin mid. Ubíquenos en la calle 71, vení 25 de agosto, número 1977, barrio La Libertad. Ferromateriales del contratista, distribuidores y comercializadores para constructores, contratistas y público en general. Materiales para la construcción y artículos de ferretería. Certificación de calidad ISO 9001. De regreso aquí en charlas con Darío, nuestro invitado, el abogado Jorge Eliezer Patiño Sepúlveda, marranqueño, estudió allá en la Universidad de Antioquia, ¿fue? En la Universidad de Antioquia. Tira piedra en la Universidad de Antioquia, él dice que no, pero todos allá después de que tiran piedra en las universidades, cuando uno lo entrevista 20 años después se les olvida todo lo que, pero no vamos a tocar allá esa época de, más bien vamos a mirar que nos cuente qué sabe de abogacía. La ley 1551, yo lo he visto muy activo por ahí en las redes sociales que usted participa bastante, es la ley por la cual se dictan normas para la modernización y organización y funcionamiento de los municipios. Esta ley, ¿qué plantea realmente, abogado? Bueno, primero que todo hay que advertir que en la misma ley autorizan al gobierno para que emita... ¿La reglamente? La reglamente y la... y que tiene un plazo de seis meses para armonizarla. Para armonizarla con las demás... Para armonizarla con las demás leyes, porque seguramente habrá partes de la anterior, de la 136 del 94, que harán algunos artículos vigentes. Cosas así, cambios relevantes. Bueno, relevantes, por ejemplo, la elección del personero municipal. Esta ley trae un artículo nuevo. Sí. Dice, el personero será elegido por concurso de méritos que hará la Procuraduría General de la Nación. Es un punto nuevo, pero falta analizar si ese punto es bueno. Lo dirá los años o el transcurso del tiempo. Usted sabe que lo mismo se hizo. El Consejo no elige realmente. El Consejo lo que va a hacer es designar. El personería sí los elige, el personero. Pero es que la ley dice, Jorge, y acláreme, la ley dice que la Procuraduría hace un concurso de méritos y lo manda en orden estrictamente en mayor puntaje. Y el Consejo tendrá que nombrar el del mayor puntaje. Entonces... La Procuraduría es la que escoge. Sí. Por concurso. Y el Consejo designa al que gana el concurso, lo designa. Si el que ganó el concurso dice, no quiero el segundo. Sigue un puntaje. Esa es... Pero eso, en principio, es bueno. Porque es la que antes, ¿cómo era la modalidad antes, Jorge? Lo que hay actualmente. Lo que hay actualmente. El Consejo Municipal abre un concurso también. Bueno, si es una inscripción, una convocatoria. Esa es una convocatoria que el Consejo está obligado a hacer unas exámenes intelectuales, académicos, estudiar la hoja de vida, la experiencia de los candidatos. Lo que dice es que en la práctica no se hace. Los concejales ya tienen, como es una organización política, una institución política, los concejales ya tienen sus candidatos de antemano. Y de acuerdo a las mayorías que se planteen en el Consejo, en ese momento, escogen el candidato. Entonces, el concurso de méritos... No hay realmente. Realmente no hay concurso de méritos. Pero lo que pasa, esta elección de personeros en manos de la Procuraduría General de la Nación puede suceder lo que sucede con la elección de los contralores. Los contralores anteriormente los elegía el Consejo Municipal, directamente como eligen hoy los personeros. Después viene una ley y dice, no, los contralores lo eligen, los tribunales respectivos del departamento, escoge una terna y envía una terna a los consejos municipales. Pero ahora no va a haber terna. Ahora no va a haber terna. Y viene un listado en orden, en orden... De puntaje. De puntaje. Y el Consejo, por eso yo digo que el Consejo no va a escoger, va a designar el que le diga el mayor. El que le diga el mayor. Pero mire, hablamos... Pero ya queda en manos de la Procuraduría. En manos de la Procuraduría. O sea, ese es un cambio... Vamos a trasladar la discusión política de la elección a la Procuraduría. A la Procuraduría. Lo que está pasando con la Contraloría, Darío. El Contralor Municipal de Barranca, primero nos los discutíamos y peleábamos internamente los consejales. ¿Quién sería el Contralor? Ahora la pelea se centra en los tribunales y los tribunales tampoco... El Consejo tiene un jueguito porque le manda tres y usted el tres escoge uno. Pero ahora no le van a mandar tres, le manda uno. El de mayor puntaje. El de mayor puntaje. La personería es hacerle el control administrativo o disciplinario más bien a los funcionarios municipales. A los departamentales nacionales ya le toca a la Procuraduría. Entonces lo que van a decirle, bueno, casi que usted va a hacer las dos cosas de manera indirecta en el primer piso, llamémoslo así. Porque eso es lo que está haciendo. Pero hagamos un paréntesis. Usted demandó la elección de la personera. Ahí no hubo concurso de mérito porque no. Lo que es una convocatoria, creo que no escucharon tampoco eso. No hubo el análisis de la hoja de vida, fue 15 minutos de las hojas de vida. ¿Cómo va esa demanda? Mire, la demanda, en Bucaramanga existe otra demanda. Van dos. Hay dos demandas. Hay dos demandas las cuales los magistrados la acumularon para tramitarla, como llaman los abogados, en una sola cuerda. Es decir, en un solo expediente, en un solo proceso, para tramitar esa demanda, se llama demanda de inhabilidad, demanda de nulidad electoral. Que se demanda la inhabilidad que tenía ella para ser personera. Entonces se admitió la demanda. ¿Esa fue la suya? ¿Ambas iban a esa dirección? Sí, sí. Ambas van a la misma dirección. Demandar la nulidad. Usted no demanda la elección como tal, sino que estaba inhabilitada para poder aspirar. Yo demando, digo que ella está inhabilitada y que por tanto no puede ser elegida. Exactamente. Entonces, ya los procesos los unieron. Se admitieron la demanda, le corrieron traslado, ella contestó y se decretó prueba. Estamos ahorita en el periodo de pruebas. En el periodo de pruebas. En un caso hipotético, que el nombramiento la echaran para atrás, ¿tendría que ya la Procuraduría basado en la ley 1551 era la que tenía que hacer el concurso? Yo pienso que sí. Porque la ley, en el último artículo, habla que esta ley está a regir a momentos de su promulgación. O sea, está vigente, la ley está vigente hoy. Está vigente. Entonces, para mí, tendría que la Procuraduría entrar a hacer el concurso para la personería. ¿Y el proceso entonces está ahí ya en el tema de pruebas? ¿Es un proceso largo todavía? Pero, de todas maneras, yo creo que para este año tenemos decisión definitiva. Esos son los términos muy cortos. La otra demanda, ya nos explicó la suya, la otra demanda, ¿de qué abogado es? Un abogado, uno que fue director, usted quiere, la jurídica, fue director de la oficina de tránsito, él se llama Carlos. ¿Pineda? No, él es Carlos, no me acuerdo realmente el apellido. Bueno, ¿y él por qué lo demanda? Él dice que la votación en el Consejo debió ser pública y nominal. Ah, ya. Que en el Consejo se hizo una votación secreta, la cual está, por jurisprudencia, está prohibida. Porque la democracia permite que los ciudadanos que escogemos a nuestros representantes tengamos derecho a saber cómo votan nuestros elegidos. Bueno, esperemos ahí que la... Yo también incluí esa posibilidad en la demanda mía, además de otras. Entonces, dejemos allá que esa demanda corra ya su camino, su efecto y esperamos a final de año que el tribunal en su sabiduría falle. Estamos charlando con el abogado Jorge Elías de Sepúlveda, vamos a nuestro segundo corte y a regresar, continuamos hablando aquí de la ley 1551. Ya regresamos. BioBarsol, el multiusos que lo tiene todo. Desinfectante antibacterial, experto en la remoción de manchas de todo tipo. BioBarsol, por un planeta más limpio y hogares saludables. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, forjando desarrollo. Medcon Limitada, servicio atorneado por control numérico computalizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MID. Ubíquenos en la calle 71, vení 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. De regreso en charlas con Darío. Hoy estamos con el abogado Jorge Elías de Sepúlveda, es alcalde de nuestra ciudad, hablando de la ley que dicta normas para la modernización, organización y funcionamiento de los municipios. Hablamos ya de la personería. Otro punto importante tiene que ver con la primera vicepresidencia del consejo. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la ley? La nueva ley establece que el partido o los partidos que se declaren en oposición al alcalde tendrán participación en la primera vicepresidencia del consejo. Pero ya la mesa del 2013 fue elegida, entonces. ¿Y quién eligieron de primer vicepresidente? Yo no tengo el nombre. Pero bueno, salió de la coalición del alcalde, o sea que... O sea que qué. Pero me parece que en este sentido, con esta ley, se cae ese nombramiento de esa junta directiva del consejo que hicieron este año, sobre la junta directiva del consejo del año entrante. Para mi concepto, debe volverse a hacer la elección de la junta directiva del consejo, teniendo en cuenta este artículo de la ley 1551. ¿Toda o solamente a la vicepresidencia? Toda, hay que darle a la junta directiva, hay que volver a hacer la elección. Para adaptarse. Para darle oportunidad a que el partido o los partidos que tengan oposición al alcalde... Pero hoy en Barranca, formalmente no hay ningún partido en oposición al alcalde, formalmente. O sea, que el partido como partido hubiese sacado... Nosotros somos oposición, como nacionalmente está en oposición el polo a nivel nacional. O en Santander está el polo también con el gobernador, está en oposición. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Si no hay, no hay ningún inconveniente. Porque dice que tiene que ser público, no es allá en privado que yo soy opositor. Si no hay partido en oposición, pues obviamente no hay problema, no hay problema de tipo jurídico. Esto te da únicamente cuando la oposición es declarada públicamente alcalde y exige la vicepresidencia. A mí me parece una buena oportunidad que es darle participación a las minorías. Anteriormente existía y había una confusión en la participación de las minorías, la mayoría de las minorías. Decía la ley anterior, era una confusión que se daba. Pero es que ahí se daba antes, Jorge. Es que hay unas minorías en el consejo, no en la conformación de la coalición con el alcalde. Y hoy yo no he escuchado, no sé que usted anda más en los mentideros políticos, que algún partido se haya declarado en oposición a la administración del Quindadío Bueno del Tadonado. Partido que tenga asiento en el consejo municipal. Yo tengo entendido que los estatutos de los partidos no los cumplen los concejales. Entonces mi concepto lo que hay es amigos concejales del alcalde. Pero está ley. Pero el partido, me da la impresión que el partido como tal, por ejemplo el liberal, nunca ha dicho que está apoyando la administración. El partido como tal, el directorio, el liberal. Pero tampoco ha dicho que no. Bueno. No ha dicho ni sí ni no. Bueno. Bueno, si nadie se declara que tiene derecho a la primera vicepresidencia por ser oposición, no hay ningún problema. Allí viene. Pero sí, eso ya es un problema diferente. ¿Qué otro caso? Yo veo que le da un tratamiento especial a las acciones comunales. ¿Qué tratamiento especial? O no tratamiento especial, hay un reconocimiento justo a las acciones comunales. Yo lo que he revisado es que esta ley quiere darle mucha participación a las acciones comunales y a las juntas administrativas locales. Van a poder contratar directamente con ellos ciertos programas de acuerdo a ciertas cuantías. Sí, tiene que haber una, el alcalde, tiene que darles, faculta al alcalde, casi que lo obliga a que tiene que darle, contratar, darle la ejecución de algunas obras a las juntas de acciones comunales y a las juntas administrativas locales. Es más, tiene que convocar al representante de las juntas administrativas locales, convocarlos al representante, al consejo de gobierno, que puede participar en el consejo de gobierno. Que eso me parece muy importante, supremamente importante. Vamos a ver cómo queda la reglamentación. Sí, vamos a ver qué. Si en la reglamentación no... Claro. Otra cosa, lo que ha hablado usted ahorita, Jorge, es que los concejales van a tener que actuar en ley de bancada. Ya, eso antes estaba como que sí, como que no, pero ya queda claro que sí deben actuar, aplicar la ley de los partidos, ley de bancada. Es obligatorio, ya esta ley trae precisamente eso, que los concejales ya no pueden cada uno coger por su lado. Es que, fíjese, el caso que hablamos de la personería, en la personería hubo un concejal liberal que dijo que la personera estaba inhabilitada para ser personera, mientras otro votó en blanco, y mientras otro la apoyó de tres concejales liberales. Me parece que un partido no puede actuar así. Me parece que un partido tiene que actuar, o todos tienen que actuar de conformidad. El que disienta del partido quiere decir que no está de acuerdo con los principios del partido, y por tanto debe renunciar a participar en el partido. Eso es importante. ¿Qué otra norma trae la cosa? Una cosa nueva, que le da la oportunidad a los concejales a que tengan derecho a pensión. Los concejales pueden tener derecho a pensión cotizando. Pero esa, bueno, esa es una discusión de interpretación. ¿Quién paga esa pensión? ¿Quién paga la cotización? ¿El Estado o el concejal? La pensión debe pagarla él, de acuerdo a la ley 100. Bien, ya esta ley sí trae que lo que es salud y riesgos profesionales deben pagarle al Estado. Salud y riesgos profesionales lo paga el Estado. Y pensión sí debe el concejal, de acuerdo a la ley 100 del 93. Solamente los municipios, creo que quinta o sexta categoría, que demuestren que no tienen ingresos los concejales, el gobierno puede subsidiar hasta el 75%. Ya que tocó ese punto de las personerías de esas categorías, en la categoría cuarta, quinta y sexta, los personeros tienen derecho a un subsidio anual de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes para objeto de gasto de transporte de los personeros. Esas, de las personerías pequeñas, la ley establece un subsidio de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes por una sola vez en el año. Ya el tiempo está volando. ¿Qué otra cosa interesante trae esta ley? Bueno, los concejales o los consejos pueden invitar, invitar, no citar a funcionarios departamentales, a los gerentes de institutos descentralizados, invitarlos a las sesiones del consejo, que es distinto a las citaciones que hacen a los secretarios de despacho municipal y a los funcionarios del municipio. Otra cosa, perdón, Jorge, que lo interrumpa, porque me parece importante. También el alcalde tiene que evaluar ya por escrito, año por año, al director de la policía municipal, al comandante de la policía municipal. Hay que pasar un informe al comandante nacional, al director nacional de la policía. Eso no existía. No existía. Esa es una obligación ahora que tiene que darle anualmente, pasarle anualmente un informe sobre las actuaciones, sobre la labor de la conducta del comandante de la policía del municipio. Eso es. Bueno, mire, el tiempo... Y el alcalde debe convocar dos veces, por lo menos al año, a ediles, organizaciones sociales, ibedurías, ciudadanas, para presentar el informe de gestión y proyectos. Esa es obligación del alcalde por lo menos dos años invitarlos. Bueno, la ley es muy amplia. Le agradezco mucho aquí al exalcalde, al abogado Jorge Elías de Sepúlveda Patiño, su gentileza de estar aquí con charlas con Darío. El tiempo no acabó. Ya viene Idamis Acero con su confidencial y nosotros nos vemos en más charlas con Darío. Chao, chao. Hola, un importante evento se propicia en el auditorio de Cormatalena, donde ha sido citado por parte de la Corporación Autónoma de Santander Cás, que es liderada de hace pocos días, meses, exactamente un mes y unos días, por la doctora Flor María Rangel. En esta invitación se pretende dar a conocer o se expuso durante esta jornada el plan de acción de la Corporación para la Protección del Medio Ambiente en las diferentes cuencas y ciénagas, así como el río Magdalena, teniendo en cuenta que se invitaron alcaldes, funcionarios públicos, líderes, pesqueros, organizaciones ambientales, en fin, todo un número de personalidades para dar a conocer precisamente ese plan de acción. En estas circunstancias, pues fue muy importante escuchar con tanta propiedad a los pesqueros reclamando de esta entidad mayor compromiso para la protección del ecosistema y de manera especial para nuestra ciénaga San Silvestre, así como para la ciénaga Juan Esteban. Un apunte ahí, dijo la doctora Flor María Rangel, que el humedal de la ciénaga San Silvestre también era importante para ella. Parece ser que la funcionaria no conoce muy bien el tema ambiental, pues tampoco sabía ni siquiera qué es tarulla. Ahí son las situaciones políticas, pero esperamos que la funcionaria que argumenta tiene sentido de pertenencia por nuestro medio ambiente, haga lo propio, pues es importante, según han dicho los mismos pescadores, que haya acciones efectivas para proteger el ecosistema, sobre todo porque se ha confirmado cómo se están invadiendo los espejos de agua, se están invadiendo las ciénagas en la ronda hídrica, este importante espejo como es la ciénaga San Silvestre, y además también se ha confirmado por parte de la CAS el mal manejo de los licidiados que vienen del relleno sanitario hacia la ciénaga San Silvestre, y es una situación que hoy fue denunciada por la comunidad de manera insistente, pues dicen esto no es un tema de unos meses, sino de muchos años, y ha faltado voluntad política de las autoridades. En estas circunstancias también es preciso señalar entonces que las comunidades han señalado que el compromiso debe ser interinstitucional y también de la autoridad política, en el caso como los alcaldes, y también ejercer el control por parte de la policía para evitar que se siga invadiendo los humedales en Barranca Bermeja. Pasando a otro punto, les comento también que hoy se propuso una situación muy difícil en la anterior del Consejo Territorial de Planeación, porque durante toda la mañana estuvieron solicitando cita para que el señor alcalde los atienda, pues ya se va terminando este año y aún no se ha firmado el convenio para que se desarrolle de manera logística todo el acompañamiento de estos consejeros en lo que tiene que ver con el Plan de Desarrollo Municipal y lo que viene, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que hasta el momento está insípido y no tiene cabeza ni pies para el desarrollo de la ciudad futuro. Alcalde, hay que atender a los consejeros territoriales, ellos con justa razón, tienen toda su voluntad política, pero no se les está dando el trato digno, es decir, atenderlos y por lo menos darles las garantías para que ellos asesoren, para que acompañen toda la implementación de este Plan de Desarrollo. Les invito mañana a nuestro especial en Quinto Poder a las 8 de la noche por Enlace Televisión, donde estaremos presentando la tercera parte de este informe especial sobre medio ambiente y de cómo estamos develando la contaminación grave que se hace a la ciénaga San Silvestre y cómo las autoridades dan a conocer sus acciones y respuestas a estas grandes inquietudes. Nos vemos en Charlas con Darío. Buenas noches Barranqueñas y Barranqueños, gracias por permitirme a esta hora de la noche estar allá compartiendo con ustedes, allá en su casita, a través de nuestro canal local de televisión, Enlace Televisión. Gracias también a los miles y miles de oyentes de La Voz del Petróleo, Frecuencia M1540, filial de Caracol, que a esta hora también están allá a través del receptor. Y a los miles y miles también de que escuchan la www.barrancavermejavirtual.com. Saludo también a todos la gente que nos ve y nos escucha a través de... ¿Cómo fue esa época? ¿Cómo era Barranca en esa época? La Administración Pública Municipal no existía tantas dependencias. El número de secretarias ha reducido. ¿Cuántas secretarías tenía? No existía, puedo decirle las que no existían. No existía educación, no existía bienestar social, no existía salud, no existía el INDERBA, pero las demás obras públicas existía, existía Hacienda, creamos la Secretaría General y se inició en esa época, no existía la privada como tal, como secretaría, existía planeación municipal. De la emisora virtual. Hoy, nuestro invitado, un barranqueño, abogado, exalcalde de la ciudad, hablamos del doctor Jorge Eliezer Sepúlveda Patiño. Jorge Eliezer, buenas noches. Buenas noches, Darío. Gracias por estar aquí acompañándonos hoy en charlas con Darío. Lo hemos invitado para hablar de la famosa Ley 1551, el 6 de julio de 2002, por la cual se modernizan los municipios. Pero antes de iniciar, bueno, usted fue, este es el segundo exalcalde que viene aquí a charlas con Darío. El primero es un amigo suyo, de la generación suya también allá, nuestro amigo Alberto Murcia Severiche. ¿Usted fue alcalde en qué época, Jorge? 1985-1986. Hubo conservadores también presidentes. ¿Y el gobernador que lo nombró? Porque en ese tiempo se nombraban por decreto, lo nombraba el gobernador de turno. ¿Quién era el gobernador de turno? El que me nombró a mí fue el doctor Álvaro Calajérix, conservador. Conservador, es presidente. Era la época de Belisario de San Cruz. Fue presidente de Avianca mucho tiempo. Fue presidente de Avianca. Sí, una persona muy importante. Bueno, él fue el que me nombró, me designó. ¿Usted le recibió a quién? Yo le recibí al doctor, a Ulpiano Díaz Ardila. A Ulpiano Díaz Ardila. ¿Y le entrega a quién? Y le entregó a Rafael Fernández. Fue la primera administración de Rafael Fernández por decreto. Él después fue elegido popularmente, fue el primer alcalde popular. ¿Los problemas de la ciudad en ese entonces, Jorge? Los problemas, pues, los financieros en primer lugar, la lucha contra el ecopetrol, para que pagara las regalías. ¿Cuánto era el presupuesto que se manejaba por año? El presupuesto municipal eran 550 millones de pesos. ¿550 millones? El de la... Lo que vale un contrato. Pero bueno, en ese tiempo también era mucha plata. La novia era reducida. Sí. Pues, ecopetrol no pagaba, todavía en la época mía, con una lucha que se inició con Alberto Murcia Severicha, en la época mía continuamos con esa lucha, para que ecopetrol pagara los impuestos que legalmente le debía al municipio. En la época mía pagaba de predial 50 millones de pesos, de industria y comercio pagaba 100 millones de pesos. ¿Quién era el presidente del consejo de la época? Hubo... Hubo varios, hubo varios, Florentino León Vega, fue un presidente del consejo.